Estoy viendo la explicación de las autoridades de la Ciudad de México sobre la dovela que se cayó del tren interurbano. Es impresionante. Esta es una declaración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México. Y ya ven que se colapsó una lanzadora de dovelas de ochocientas toneladas porque simplemente se pasó del centroide en el que de ahí en adelante un contramomento tiró esta lanzadera. Ahora, dice textualmente, se desplazó hacia el piso sobre el colapso de la lanzadera del tren interurbano. Esta es la explicación que se da. Se desplazó hacia el piso. Pues sí, este desplazamiento hacia el piso va a costar unos cinco millones de dólares. Pero después de todo, todo lo que ha venido acumulando de costos esta tontería que están haciendo, pues es parte de la cantidad de estupideces que dice este gobierno, que es una maravilla. Ya saben ustedes, esta lanzadora de dovelas se desplazó hacia el piso. Bueno, hay otras cosas que hay que ver. Por ejemplo, la manifestación de petroleros sobre el periférico. Esto habla de que los petroleros se están dando cuenta que hay falta de recursos en petróleos mexicanos y están pidiendo dentro de su contraria colectivo que haya para ellos mayores prestaciones. Es decir, tenemos un sindicato que está pidiendo más cuando la empresa está a punto de quebrar. Por otra parte, esta es divina. Los diputados en la Cámara estarán pronto lanzando una iniciativa para llevar a juicio político a Norma Piña, a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aceptó analizar una denuncia de hechos por los grados de corrupción a los que llegó a alcanzar el señor Arturo Saldívar con sus compinches que ya ni vale la pena mencionarlos. O sea, quiere mandar a Norma Piña a la congeladora y suspender a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro país. Y por otra parte, también los señores de Morena quieren meter a la cárcel a Xochitl Gálvez. ¡Ay, Dios mío! Bueno, en medio de todo esto, nos estamos quedando sin agua en todo el país y las ciudades van a empezar a protestar. Se está poniendo interesante esta zona de preelectoral que va a traer muchas más sorpresas. No se pierdan el siguiente de estos, porque yo creo que estamos llegando al colmo. Bueno, de las Afores, ya saben, ¿eh? Nos las van a querer robar. De hecho, yo ya estoy haciendo mis trámites para retirar mis fondos, porque ya tengo, aunque no parezca, más de 70 años. Y por otra parte, también, creo que es interesante el que veamos que no va a pasar este tema de las Afores, porque en el Senado, que es la Cámara de Origen, se requieren de dos terceras partes de los senadores para que esto sea. ¡Ah! Y por último, se me olvida decirles, convocaron en el Senado al almirante de la Marina Armada de México, el señor almirante Raúl Ojeda, para entregarle la medalla de la Armada de México. Pero resulta que, hombre, al final, no hubo quórum y el señor se quedó esperando cuatro horas. Salió sin su medalla. Bueno, es un desfiguro.